¡Hey! ¿Qué tal amigos? Una vez más en Micro Abierto, Especiales Radio S.com y hoy tenemos, mejor dicho, dos personas espectaculares, bueno, dos DJ espectaculares que nos presentan aquí en Radio S.com, el top urbano. Bueno, y por supuesto, son nuestros amigos, colegas, locutores, DJs de aquí de Radio S.com Online de Tavio, Cundinamarca. Estamos hablando de DJ Siofra y Blogs, Digiblogs, Mauro Cortés. Bueno muchachos, bienvenidos y cuéntenos de dónde sale ese nombre. ¡Hey! ¿Qué tal señores de Radio S.com? ¿Cómo están? Les hablamos Blogs y Siofra. Siofra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Freddy, gracias por la invitación. Bueno, aquí chévere, desde hace harto, queríamos estar aquí en la emisora número uno online. Radio S.com. Bueno, Máster, el nombre de Siofra, nombre de Siofra, ¿dónde nace su nombre? Bueno, mi nombre es Siofra, pues si lo decimos Sio, yo tengo dos hijos, entonces mi hija se llama Siomara, de ahí cogí el Sio, y el Fra es de mi hijo que se llama Fran, entonces yo quise hacerle honor a ellos, así como hacen tantos artistas, de ahí fue pero, y el suyo. Bueno, Blogs viene desde la infancia, me decían Blogs como Blogs de notas, entonces yo le hice una modificación a las letras y pues de ahí viene Blogs. Somos de Colombia, ¿de usted dónde ha nacido Siofra? Yo nací en el bello municipio hermoso Tavio, Cundinamarca, Colombia City. Y yo soy boyaco, yo soy de Chiquinquira, Boyacá. Por razón, a veces se le jale. Se me jale el boyaco. Bueno, muchachos, cuéntenos por qué se interesaron por este género musical y qué sienten cuando suben a un escenario. Bueno, el interés de la música viene desde el año 2009, donde pues empecé a escuchar reggaetón, el reggaetón de la mata que se le conoce, y nace mi gusto musical ahí. Y ya a través pues del tiempo me volví DJ y pues decidimos incursionar en la música ya como cantantes con Siofra hace un año, en el 2021. Y bueno, Siofra, ¿vos qué? Pues bueno, a mí la música del género urbano me ha gustado prácticamente desde que escuché Felina, la primera canción, pero me gustaba ya la factoría antes de todo. Pero bueno, yo siento que este género se me ha llevado muchas cosas, pero bueno, también me ha dado muchas cosas. Pues me llevó la música pop y todo eso que yo he escuchado antes, pero me ha dado alegría ahorita. Me gusta mucho, ando muy enrolado en este género y me encanta. Por eso me decidí a cantar de este género que me gusta tanto. Bueno, ¿y qué sienten cuando suben al escenario? Bueno, cuando nos subimos al escenario, pues ¿qué sentimos? Sentimos pues ansiedad como todo, ¿no? Nos da ansiedad de saber de que a la gente le va a gustar lo que vamos a cantar, que tenemos que hacer un show chévere para que la gente pues se anime y esté 100% ahí enfarrada y esté, mejor dicho, viviéndosela como nosotros la vivimos en el escenario. Bueno, cuando yo me subo, yo cuando yo me subo es distinto a lo que siente Mauro, ¿no? Para mí es pánico total que se me olviden las letras, que se me olviden todo, pero en realidad siempre me ha servido que Mauro ya me siento muy en confianza cuando, o sea, él no le da pena nada, pero a mí sí me da pena todo, pero ya con él no me da pena. Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Directamente, Lorena Music. Calladita, pero eres maliciosa. En la disco te la pasas hackeando. Siempre que la veo pasan mis cosas. Por mi mente ya me tiene tramao. Tiene todo lo que quiero. No somos nada, pero me estoy muriendo. Por robarle un par de besos. Yeah, yeah. La última vez siete. Me dejas de loco y con ganas de ti. Baby, ahora solo quiero tenerte aquí. Mate, soy sincero. Te quiero pa' mí, yeah. La última vez que te vi. Me dejas de loco y con ganas de ti. Baby, ahora solo quiero tenerte aquí. Mate, soy sincero. Te quiero pa' mí, yeah. No te dejo de pensar. Tus ojitos, tu carita es angelical. ¿Cómo me gustaría tu cuerpo tocar? Dime dónde estás. Yo te voy a buscar. Ven, solo regálame una noche contigo. Te mentiría si te digo que no te necesito al lado mío, baby. Solo regálame una noche contigo. Te mentiría si te digo que no te necesito al lado mío, baby. La última vez que te vi. Me dejas de loco y con ganas de ti. Baby, ahora solo quiero tenerte aquí. Mate, soy sincero. Te quiero pa' mí, yeah. La última vez que te vi. Me dejas de loco y con ganas de ti. Baby, ahora solo quiero tenerte aquí. Mate, soy sincero. Te quiero pa' mí, yeah. Yo te quiero pa' mí. Todo el tiempo me la paso enviciado en ti. Me gusta demasiado, no te voy a mentir. Me enamoré del día en que yo te vi. Tú me tienes así. Bien sediento por besarte, ser dueño de tus partes. Más puedo ser tu amante. El cangri que te cante. El hombre que en la noche va a buscarte. El único que no hará que te falte. Solo regálame una noche contigo. Te mentiría si te digo que no te necesito al lado mío, baby. Solo regálame una noche contigo. Te mentiría si te digo que no te necesito al lado mío, baby. Bueno, ¿cuál es el tema musical que les gusta más a ustedes? Bueno, la canción que más me gusta, Fanática Sensual de Plan B junto a Nicky Jam. Me parece que el reglo es muy chévere. Es una canción muy, como su nombre lo indica, sensual. Y es la canción que más me llama la atención en ese ámbito. Y ya pues somos de calle, que es de Ari Yankee, que ya es un poco más urbana. ¿Y a ti, Siofra? Ahorita, ahorita. Ahorita actual me gusta una canción que se llama Roto. Roto de uno de los parceros. Yesda, Sebastian, Baby y Tornai. Muy buena canción ahorita, ahorita actualmente. Y de clásicos, de clásicos. La perfecta ocasión. Incluso la cantamos en nuestros shows. Me encanta mucho y me siento muy confiado cuando la canto. Pero me encanta también barrer con esa canción. Bueno, y siguiendo aquí con más entrevistas y con nuestro amigo Blox y Siofra, ¿a qué eventos han asistido y a dónde los han invitado? Bueno, hace poco estuvimos en Sopó e hicimos también un evento en Tavio. También tenemos por ahí ya varias discotecas donde vamos a tener diferentes shows. Bueno, ¿qué reconocimientos o premios han ganado en su trayectoria musical o agradecimientos o qué agradecimientos les han realizado? Bueno, pues, ¿qué te podría decir esa pregunta? Bueno, pues, por ejemplo, ya últimamente, eso no nos pasaba antes. Ya ahorita con los nuevos temas que hemos sacado, la gente nos está reconociendo en la calle. Ya está sabiendo que nosotros somos los cantantes, salimos al pueblo y ya hemos tenido bastante fama. Incluso mi compañero ya en los supermercados ya... Tú eres el de los videos y no sé qué. Ya yo por la calle, mis vecinos, mis amigos, ya todo el mundo se identifica y se sabe en nuestras canciones, que es lo más importante que se sepan nuestras canciones. Es muy chévere. Ya cuando vamos a eventos ya se las saben prácticamente, ya no las corean ahí. Claro, buenísimo. Bueno, ¿nos podrían regalar un acapelazo en alguno de sus temas? Pues sería el corito de fantasía que estamos cenando. Entonces, ¿cómo dices yo, bro? Ale, águele, ale. Esa noche quiero hacerte mía, despertar contigo al otro día. No te imaginas lo que te haría, dime si te atreves lo que sea, yo daría. Como ese pedacito y otra partecita de un chanterito ahí. Daría lo que fuera por un beso de tu boca, hácelo lentamente mientras te quita la ropa. Quédanos sin aliento hasta la última gota, tú sabes lo que hicieras. Pero que el tiempo sea... Bueno, es ahí un pedacito. Ahí está un pedacito de la canción que estamos escenando que se llama Fantasía de Blogs y Siofra. Bueno, listo, ok. Perfecto. Bueno, muchachos, un saludo para nuestra emisora Radio Scornian. ¿Qué redes los pueden seguir? Bueno, Máster, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere hacer esta entrevista con usted y con la emisora Radio Scornian. Y pues nada, les mandamos todas las vibras, los mejores saludos. ¿Y Siofra, cuáles son las redes sociales? Pues bueno, también saluditos Máster. Amigazo del alma. Ay, chévere y hace harto queríamos entrar aquí, estar aquí en Radio Scornian. La número uno, un like, siempre lo digo, es la número uno. Y bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Blogs y Siofra, Blogs con B chiquita y Siofra con X. Nos pueden seguir en Instagram, en esa página en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas. Ya pueden encontrarnos como Blogs y Siofra. Entonces, ahí para que estén atentos de nosotros. Entonces, cuéntales tú. Los invito, bueno, ya Mauro los invita para que escuchen nuestra canción Fantasías. Fantasía. Fantasías, claro. Fantasías, yo no sé cuál es el problema. Se me da la S. Se me da la S. Tiene muchas Fantasías. Bueno, Fantasías, porque aquí fue solo una. Ahí el video estábamos bien ready y fue grabado aquí en Tavio de la Marca. Aquí, cerquita de nuestra casa, también en la finca. Una finca en la que nos alquilaron. Entonces, pendientes ahí. Síganos, dale like, comenta. Nosotros estamos muy pendientes. Y, bueno, muchísimas gracias. Esto es Radio S. Con Blogs y Siofra. Fantasía. Cuando veo tus fotos. Me haces suspirar tanto que no soporto. Sinceramente tu cuerpo me vuelve loco. Sé que sientes lo mismo, eso lo noto. Eso lo noto. Quiero hacerte mía por primera vez. Cumplí la fantasía de tu desnudez. Perdona si te estoy hablando como es. Pero es que yo lo aguanto, bebé. Esta noche quiero hacerte mía. Despertar contigo al otro día. No te imaginas lo que te haría. Dime si te atreves lo que sea, yo daría. Esta noche quiero hacerte mía. Despertar contigo al otro día. No te imaginas lo que te haría. Dime si te atreves lo que sea, yo daría. Daría lo que fuera por un beso de tu boca. Hacerlo lentamente mientras te quita la ropa. Quedarnos sin aliento hasta la última gota. Tú sabes lo que quiero, ven que el tiempo se agota. Anoche te soñé. Y sinceramente qué rico la pasé. Lo que no me gustó fue cuando desperté. Ahora mi deseo, mandí por verte a ver. Dame un segundo, nunca vas a perder. Y sinceramente qué rico la pasé. Lo que no me gustó fue cuando desperté. Ahora mi deseo, mandí por verte a ver. Dame un segundo, nunca vas a perder. Quiero hacerte mía. Despertar contigo al otro día. No te imaginas lo que te haría. Dime si te atreves lo que sea, yo daría. Esta noche quiero hacerte mía. Despertar contigo al otro día. No te imaginas lo que te haría Dime si te atreves lo que sea yo daría Lo que sea por ti Járrate lo imposible porque estés junto a mí No voy a descansar hasta tenerte aquí Tú tienes mala esencia que me vuelve así Me vuelve así Lo que sea por ti Járrate lo imposible porque estés junto a mí No voy a descansar hasta tenerte aquí Tú tienes mala esencia que me vuelve así Me vuelve así Esta noche quiero hacerte mía, despertar contigo al otro día No te imaginas lo que te haría, dime si te atreves lo que sea yo daría Esta noche quiero hacerte mía, despertar contigo al otro día No te imaginas lo que te haría, dime si te atreves lo que sea yo daría Black Sissio Frank, Black Sissio Frank Bueno muchachos, muchas gracias por esta espectacular entrevista Y los vamos a seguir apoyando como hacemos con todos nuestros artistas aquí en Radio Scom Online Un saludo desde aquí, desde Santiago de Cali, para el mundo en especiales Radio Scom Micro Abierto Quien les habló, Freddy Mera, chao chao Radio Scom Online Radio Scom Online Desde Santiago de Cali Colombia Más música Tu radio Original como tú Radio Scom Online Traducido por Theans Gracias. 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 Gracias.